La lucha inmensa de la voz que me rastreaba hacia el otro El último encargo de la luz El bajado pidiéndote perdón El nacido y el bajón El último encargo de los muros en el carro El último encargo de la luz no la brillando Pero en su momento es ser Un beso malvado A veces en la etnología Con mi vida se ha pasado Yo tengo la suerte de mis ángeles Seguirá a mi serán Tu traición Por eso es que me estoy disparada La sentiendo guardada Hasta el último encargo El último encargo de la luz no la brillando El último encargo de la luz no la brillando El último encerrado, el niño es desgrimigado, el último pedazo de quien no era aquí brillado, vergüenza de ser. Es un maldóndo, adentro de darte lo mismo que he pasado, yo tengo las imprechanzas que siempre era la que ya tarde me hizo tu traición, por eso es que no seré imparada, desde el tiempo acorralada. Hasta el último escalón.